Aquel día te vi y tu venerías en ti Desde solo te quiero lejos de mi Sé que no sabes de mi y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya No deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calvarse Mi mano en tu cara Y ahora va a pensar como voy No le vamos a bajar No te vamos a bajar Pa-pa-pa-pa baila Pa-ca-ta, pa-ca-ta Como ella lo mueve sin parar Sin parar Tus ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy el normal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos ese Si te quita el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Pa-pa-pa-pa baila Pa-ca-ta, pa-ca-ta Como ella lo mueve sin parar Sin parar Tus ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Yo quiero Yo quiero Yo Yo ¡Gracias!